Hola, mi chica. Tengo allí el computador. Les estoy subiendo el blog de hoy. Yo ya había abierto este blog en el blog anterior, poniéndoles a ustedes al tanto de lo que está pasando aquí. Déjenme cerrar acá porque estoy lavando ropa y se escucha la lavadora. Ahora, Alex anda allá afuera. Yo tengo un desorden aquí porque yo no he hecho nada. Miren el amigoyo. Está ahí arreglando el trampolín. Ah, es que a lo mejor va a cortar ahí abajo el pasto. Es su día libre, pero miren. ¡Ay, sáquesela! La comida de los pajaritos. Y allá le pusimos para el agua. Miren ahí. Ay, lo que es grabar a los esposos a escondida, ¿no, mis chicas? Si se da cuenta. ¡Ay, me mata, me mata! Bueno, les decía que les estoy publicando el blog de hoy. Es tarde ya porque son las 10 de la mañana. Yo, como les dije en hoy, les expliqué a ustedes lo que estaba pasando en el blog anterior con la suegra, dándoles a ustedes una actualización. Me voy a sentar porque si no, imagínense. Dándoles a ustedes una actualización de lo que está pasando con Alberto y con la suegra. Yo no pude, mis chicas, terminarles el tutorial de las manualidades. Yo les mandé a ustedes un mensajito en la comunidad de mi canal principal diciéndoles que no le ibas a poder publicar el video hoy porque se me hizo imposible. Ya ustedes saben que con los niños salen de la escuela. Yo en la noche, el viernes en la noche, tuve que ir a la reunión de mujeres. Salimos como a las 10, de ahí el sábado haciendo otras vueltas que Raquel necesitaba algo para la escuela, que Rebeca también. Se me fue el día, no pude grabar. Me puse a editar unas tomas del canal de manualidades y resulta que borré todo. Entonces, se me complicó todo. Tuve una semana difícil. Pero bueno, contenta porque ya mi suegra, gracias a Dios, ella llegó con bien y ya está con Alberto. Ella está más tranquila, yo me siento también más tranquila al ver que ella está tranquila, ¿sí me entienden? Pero sí, hoy voy a limpiar, voy a adelantar todo lo que tengo acá porque ya lo que es hoy en la tarde, mañana y el resto de la semana me toca editar, grabar para el libro, editar para el libro, grabarles el tutorial a ustedes. Y bueno, no quiero dejar el canal de bloca abandonado, así que me voy a poner a limpiar acá para dejar la casa limpia. Me gusta estar todo que esté organizado, no me gusta ver este desorden. Ya están las sillas allá arriba porque iba a poner a rumba, pero yo creo que lo voy a hacer yo por la prisa. Quizás mañana, cuando yo esté trabajando allá, dejo a rumba aquí barriendo. Pero sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a arreglar aquí la casita y ustedes me van a acompañar. Pero antes, no quiero arrancar a limpiar sin mencionar una hermosa colaboración que estoy haciendo con Gonex. Miren el paquete que me llegó. Este paquete lo estoy recibiendo de Gonex. Gonex me ha enviado este hermoso maletín. Se lo voy a mostrar. Miren. Es de la marca Gonex. Ustedes saben que a la migocha le gusta viajar muchísimo. Bueno, esta es una buena herramienta para nosotros tener en nuestro closet. Si ustedes están interesados, les voy a dejar en la cajita de información el link de este maletín. Es inmenso, es impermeable y está excelente para viajar. Miren esta maravilla. Es casi que de mi tamaño. La mitad de la migocha. Entonces, es excelente para viajar. Muy práctico. Es súper amplio. Miren mis chicas. Te cabe de todo. Y como les dije, es impermeable. Yo les voy a dejar por aquí unas fotos de cómo ustedes pueden usar este maletín sóstice inmenso. Voy a tratar de hacerles algo para que ustedes puedan ver y ver todo lo que te cabe dentro de este maletín. Pero la verdad es que es súper práctico. Miren. De Gonex. Y nosotros pues le vamos a dar mucho viaje porque ustedes saben que nosotros viajamos bastante. Y para llevar cosas, para también cuando vas a hacer camping, está fenomenal. Déjenme, lo voy a probar. Y como les dije, por aquí les voy a mostrar. Me voy a mover aquí para que ustedes puedan ver mejor este bolso. Y el amigocho me va a ayudar a grabarlo. Pero está súper grande. Entonces, miren. Este es el bolso. ¿Verdad? Trae uno de este lado. Para que lo enganches. Trae otro de este lado. ¿Sí ven? Trae para agarrar por los lados. Uno en cada lado. Es impermeable. Tiene este cierre. Miren. No tiene cierre. Cremallera. Cremallera. Tiene el lazo. Para poder colgarlo. Y este bolso que está acá es. Pero tiene el cierre por la parte de abajo. Me imagino para meter quizás hielo. Ay, excelente para la playa. Uy, esto me gusta. Y también aquí adentro tiene otro. ¿Lo pueden ver bien ahí? Tiene otro. Mira. Con cremallera también. Para meter más cosas. ¿Qué tal les pareció este bolso de Gónex? Y gracias a Gónex por haber confiado en la amigotcha Yusma Rientesas. No. ¿De eso? Bueno, mis chicas. Ahora sí vamos a empezar a limpiar. Yo voy a tomar un poquito de agua. Para agarrar fuerzas. Y poder arrancar con el piso. Uy. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé de limpiar. Miren qué limpio se ve todo. Súper limpio. Así me gusta ver la casa. Limpié allí también. Pero bueno, ya me siento mejor. Ya puedo ponerme a hacer las otras cosas. Estaba haciendo el video de Gónex. Que ahí lo dejo. Esta silla que todavía falta bajar. La migocho ya bajó su silla y está trabajando. Pero así quedó la casita de limpia. Mis chicas y mis chicos. Miren los platos limpios. Díganme a cuántos de ustedes les gusta tener la casa así de limpia. ¡A ti! Este es un envase de velas. Ya se me acabó. Miren. Queda eso. Aunque eso huele rico. Pero lo que voy a hacer es que esto lo voy a reciclar. Para derretirlo en mi vela que tengo allá. Ahorita les voy a mostrar. Primero. Yo metí esto en el congelador. Se supone que lo tienes que meter como por una hora. Lo dejé tres días porque se me olvidó. Y la idea es sacar eso. Que esté congelado. Denme un segundo. Voy a hacer un cuchillo. Y se supone que pues esto tiene que salir así de fácil. Miren. Así de fácil sale. Miren. Muy, muy fácil. Mientras más lo deje pues mejor. No se, no se va a, miren. No se rompe el vidrio. Y pues lo que pasa es que yo quiero reciclarlo. Obviamente para decorarlo para unas manualidades. Entonces, nada más hay que limpiarlo bien. Así sale todo. Y nos queda limpio nuestro frasco. Miren, es muy bonito. Es rosado. No sé si usarlo para navidad o para otro, otro tiempo. Entonces esto lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar. Le voy a quitar la, este hilito de la vela. Y lo demás lo voy a reciclar. Vamos a guardarlo. Porque es que huele delicioso, 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 mis chicas. Lo voy a partir. Ahorita que está congelado es importante partirlo. Para que así lo puedas usar. Y hay un derretidor de velas que yo compré aquí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo compré. Entonces es el que voy a estar usando. Y lo vamos a meter en una bolsita. Y cuando yo la vayas usar, pues simplemente saca la cantidad que quieras usar. Y esto huele riquísimo porque es una vela. No es de Victoria's Secret. No es de ninguna. No, no. La compré en Target. Pero es muy buena. Es muy rica. Ya les voy a mostrar. Acompáñenme allá para que vean dónde la voy a meter. Voy a meter nada más este poquito. Y es acá. Esto es un derretidor de vela. Simplemente lo meto. Lo voy a calentar. Derrite. Y aromatiza toda la casa. ¿Qué tal ese truco? Buenísimo ese truco, ¿verdad? Yo me volví a cambiar, mi chica, porque tengo tanta calor. Excelente ese truco. Bueno, yo voy a terminar aquí de hacer las cosas. Y al rato nos vemos. Buenos días, mis chicas. ¿Cómo amanecieron, mis chicas y mis chicos? Por allá está mi niña hermosa preparándose ya para irse a la escuela. Ya los dos chiquititos los dejamos, gracias a Dios. Ya están en su salón. Yo me quedo aquí como siempre. Bueno, adaptándome a esta nueva vida porque ya... ¿Cuánto hay que...? Para un año, ¿verdad, mamá? Que dejé mi trabajo. Ya un año que dejé mi trabajo. Antes yo me iba con ellos, todos salíamos, pero... El año pasado, pues, se quedaron aquí en la pandemia estudiando. Pero ahora sí se están yendo y yo me estoy quedando sola. Aprovechando mi tiempo al máximo. Me voy a poner a hacer mi libro. ¡Ay, ven mi camisita! Bueno, sí. Saluda a las chicas. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ella se está tapando la... ¿Para qué? Tener su privacidad en su colegio. Porque ahí dice el nombre de su... Nunca sabe. Nunca sabe lo que puede pasar. Esa es una mujer precavida, ¿vale? Por dos. No sé si papi le echó comidita a los pájaros. Ay, sí, ahí están, miren. Le voy a mostrar. Miren, ahí están comiendo ellos. Todos los días, mis chicas y mis chicos, eso es lo mismo. Le echamos comidita allí. Y allá está el agua. Todos los días se la cambiamos. Pero miren, todos los días vienen a comerse sus comiditas tan bellos. Y le echamos dos veces al día. La suegra le echaba tres veces. Pero le echamos dos. Miren qué bellos. Y ¿saben qué? Lo que hago es que le estoy, este... Le dejo esto cerrado aquí porque se golpean con el vidrio. Tengo que ponerle como unas calcomanías o algo aquí para que ellos no se golpeen. Porque vienen, vuelan acá y golpean. Pero miren, miren eso. Ay, están peleando. Están bellos. Ya están acostumbrados a su comidita. Ay, llegó un pájaro negro ahí, papi. Es un cuervo. Oye, ese es el de la pandilla. Le tienen miedo al del cuervo. Amanecimos con un sol. Son como que... ¿Qué hora es? Ocho de la mañana exactamente. Los niños entran, los míos entran a las siete y media. Pero Santiago y Rebeca, pero Raquel, entra a las ocho y media. Pero miren este sol. Miren. ¿Qué tal? Ahí está el amigo Ocho preparándose. Ay, entró una mosca. Ay, esas moscas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ese problema. Ay, se me oscurecieron. Perdón, que ahí está una música allá arriba. Lo que pasa es que puse musiquita mientras yo me... ¿Ya? Chao, mi amor. Que tengas un lindo día. Dios te bendiga. Chao, mi corazón. Bueno, mi amor, te amo. Despídete de la chica. Chao, chicas. Good morning. Y bueno, yo me voy a hacer algo de desayunar. Y luego me voy a poner a trabajar. Y a lavar acá. Lo bueno es que hay el trapié, barril, la del baño, todo. Y yo ahorita nomás lavo esos platitos. Que te asusté. Te amo, mi amor. Que tengas un lindo día. Bueno, bendiciones, mami. Dios te bendiga, mami. Cuidado, me hablas. Bueno, yo estaba esperando otro beso. Y Alex se va a llevar a Raquel porque él se va y de una vez se queda en su trabajo, en la oficina. Entonces, así para yo no tener que sacar o tener que sacar los dos carros y tener que gastar gasolina porque la escuela de Raquel sí está lejito. Está como más o menos 30 minutos de aquí. Pero vale la pena. Ah, me estuvieron preguntando, no sé quién fue. Déjenme, voy a pausar la música porque si no, me van a dar copyright. Déjenme en un segundo. Ay, mis chicas, ya se me iban a caer. Miren, yo tengo ya las ventanas abiertas, pero ahorita no voy a trabajar en manualidades del canal, sino en mi libro. Para las que no saben y son nuevas, aquí la migocha está haciendo un libro. Estoy firme contrato con una editorial cristiana para hacer un libro de manualidades cristianas para la escuela dominical, para los maestros. Como ustedes saben, aquellas que han trabajado con niños, es muy difícil encontrar manualidades cristianas. Entonces, estoy haciendo un libro especialmente de manualidades cristianas para enseñarle a los niños los domingos. Entonces, estoy tratando de hacerlo como con material reciclado, con material accesible también que tengamos en casa. No todo es de material reciclado, pero hay muchas manualidades que están allí que llevan material reciclado. Son 52 manualidades, porque es una por cada domingo del año y llevo la mitad, llevo 57. Bueno, un poquito más de la mitad, 57. Perdón, 27. Me faltan 25. Entonces, ahorita ya anoté ahí las que voy a hacer. Las voy a grabar, las voy a editar y tengo que ponerme juiciosa porque en noviembre ya tengo que entregar todo el borrador del libro. Y bueno, ya escribí y ya grabé las 27. Este libro va a tener video y va a tener descripción. Entonces, va a estar muy bueno. Y las que están interesadas, cuando salga, obviamente, yo les pondré, anunciaré todo eso por acá. Ustedes van a ser las primeras en saber. ¿Qué es lo que les iba a decir algo? Que se me olvidó. No sé qué fue lo que ustedes me preguntaron. Algo me preguntó. Ah, que si Raquel estaba en la universidad. Me preguntaron varias que si Raquel estaba tomando clases de universidad. Yo entiendo que hay muchas nuevas. Les pido, por favor, porque a veces yo no puedo contestarle todas las preguntas. Entonces, lo que pueden hacer es buscar los blogs anterior para que se pongan al día y puedan entender todo lo que está pasando aquí con su amigo Chabella. Pero sí, mis amigas y mis amigos bellos. Raquel está tomando clases de universidad, pero no está en la universidad. No sé si me entienden. Ella es una alumna avanzada. Ella está tomando clases porque va avanzada aquí en, gracias a Dios, en el área donde nosotros estamos, en la high school o en el bachillerato, te dan la oportunidad de tomar clases de universidad. Si eres una muchacha avanzada, has pasado los exámenes y es gratis. O sea, que ella no va a tener gratis en el sentido de que no nos toca pagar a nosotros. Hay fondos especiales que ya están pagando por ella. Entonces, prácticamente, ella va a graduar con dos años de universidad. Entonces, si son cuatro años de universidad, dos que son los básicos, ella va a tratar de graduarse con esos dos años de universidad. Ella quiere ser doctora. Entonces, ella está pensando en el futuro. Bueno, son muchos años. Aquí en Estados Unidos son entre ocho a doce años, incluyendo la práctica, la residencia. Entonces, ella dice, bueno, mami, me ahorro dos años, serían diez. Entonces, ella es muy juiciosa, muy aplicada, quiere estudiar medicina. De eso está convencida. Todavía no sabe qué área. Primero que médico forense, luego que neurocirujano, luego me dijo que radióloga, ahorita está en pediatría. Entonces, pero bueno, dice ella, mami, quiero medicina. Aún no sé exactamente la rama. Por el momento, estoy en pediatría. Pero bueno, ella, gracias a Dios, está enfocada en lo que ella quiere. Yo estoy agradecida al señor de que está aprovechando esas oportunidades que este país nos da. Cosa que ustedes saben que en nuestros países nos toca o pagar la universidad o entrar. Y para entrar, bueno, por lo menos hablo de mi caso para entrar a una universidad te toca con palanca porque a veces los cupos son limitados. Y sí, ella está aprovechando al máximo. Y esta escuela está a 30 minutos de acá y es una muy buena escuela. Es el distrito donde yo trabajaba antes, el distrito escolar. Y pues me hablaron de ese lugar, como yo trabajaba en ese distrito. El esposo de la directora fue que le consiguió ese cupo a Raquel allí. Son poquitos estudiantes lo que hay allí, cosa que me encanta. Y ella anda feliz, feliz, feliz allí. En su colegio. Sí, esa era la pregunta que le quería contestar. La otra, ¿quiénes son los abuelitos? También hice un video sobre quiénes son los abuelitos, pero para resumirles a ustedes la historia, los que están llegando nuevos. Bueno, los abuelitos son unos padres adoptivos para nosotros. Como ustedes saben, nosotros no tenemos familia aquí en Estados Unidos, más que mi hermana. Mi hermana está en Nueva York. Ustedes saben que eso es lejísimo. Un pasaje de aquí a Nueva York es como un pasaje de aquí a Colombia. Entonces, lo que cuesta, ¿verdad? Y los abuelitos son unas personas, espérame que voy a agarrarlas un poquito así. Los abuelitos son unas personas que nos adoptaron desde que nos conocieron. Desde que Raquel estaba en mi barriguita o antes de que Raquel estuviera en mi barriguita. O sea, más o menos unos 17 años, por decirlo así, 16, 17 años que conocemos a los abuelitos. Nosotros estábamos recién casados y en la iglesia donde Alex era pastor antes, los abuelitos iban allí. Ellos comenzaron rentándonos un cuarto que está en la parte de atrás de su casa, acomodado, bien lindo, con baño independiente, entrada independiente. Ellos comenzaron rentándonos eso y, no sé, desde entonces nos agarramos mucho cariño. Yo quedé embarazada, ellos no tuvieron hijos, ellos no tuvieron hijos, ellos adoptaron a una hija, lamentablemente esta muchacha falleció y ellos no tienen hijos, entonces ellos nos adoptaron a nosotros como sus hijos, son unas personas muy lindas. Acuérdense, mis amigos, que el amor no es tanto biológico, o sea, decir que no porque yo te parí, literalmente te voy a hablar así porque te parí, tengo el amor para ti, no. A veces hay más amor en las personas que te adoptan, unos padres adoptivos que en unos padres biológicos, yo sé que más de una va a estar de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Entonces los abuelitos prácticamente nos adoptaron, le decimos abuelito porque los niños le dicen así, abuelitos, son los abuelitos para ellos, aunque los niños tienen a Susana, Susi y tienen a mi mamá, lamentablemente por la distancia ellos no han podido convivir como lo han hecho con estos abuelitos, yo pienso que son unos ángeles que el Señor nos mandó para que nuestros hijos no se sintieran tan solos, tuvieran aquí unos abuelitos con los cuales ellos pueden compartir esos momentos importantes, llevarlos a la escuela cuando dicen traigan a sus abuelos, a todo el mundo ellos se orgullecen de que son los abuelos, Azucena, tanto como mi mamá como mi familia y la familia de Alex los reconocen a ellos como los abuelos de los niños, es un cariño con respeto que ellos tienen, compartimos la familia y sí, por eso le decimos los abuelitos, así que pues les invito también a que los quieran, que los amen, los apapachen, ellos tienen familia, sus hermanos y todo eso, pero no tienen hijos y ustedes saben que cada familia es un mundo, ¿verdad? y a veces ellos a veces están solitos, nosotros estamos pendientes de ellos, llamándolos, si están enfermos, bueno, todo lo que unos hijos pueden hacer por unos padres, nosotros los estamos haciendo por ellos, así que bueno, les quería explicar más o menos quiénes son ellos, por qué le decimos abuelitos, muchos están perdidos, pero como les dije, hay más detalles en los vlogs, así que váyanse a esos vlogs a ponerse al día, mis chicas y mis chicos, para que no estén tan perdidos, porque yo sé que pues también requiere tiempo estar viendo los vlogs, ¿verdad? pero cuando tengan un tiempito, lo ponen, cuando estén lavando plato para que escuchen y sepan más o menos la historia de su amigo Chabella, bueno, yo me voy a poner a trabajar, voy a hacer el desayuno más tarde, porque si tengo las ideas acá y si dejo que se pasen, se me van todas, entonces quiero aprovechar el momento y ahorita, en un ratito, son las 8, yo creo que como a las 9 me pongo a hacerme mi desayunito, las quiero mucho chau!